Y resulta que abre ahí en la Ángel Flores, donde ahorita existe todavía la Coppel, abre como la segunda tienda, no era una sucursal, era suplir una mientras fumigaban la otra, empieza a vender ahí, era lo más cerquita, cuando termina de abrir la tienda después de que la fumigaron, coinciden las dos abiertas un ratito, y resulta que venden más o menos el doble aún estando cerca, pues qué curioso esto, si puede tener más de una tienda, ¿no? Así nace, digamos, la segunda tienda Coppel, ¿no? Él hacía todo, como todos los negocios, en plena Segunda Guerra Mundial no hay lana, y el crédito Coppel así nace, ¿no? Oye, un morro de 19 años, 20 años, oye Enriquito, más bien le decían los viejones de ahí del centro, pues no me alcanza para el reloj, traigo aquí 100 bolas, ¿qué onda, me los aceptas y te pago el otro? Ah, sí, cómo no, échalos para acá, llévate el reloj, ahí voy a ir cada semana que me abones, así nace el crédito Coppel.